Lava el rea afectada con agua y jab. Esto eliminar la saliva irritante que todaba permanezca en tu piel y ayudar a curar la picadura sin que se infecte. Coloca hielo sobre la picadura de mosquito tan pronto como te hayas dado cuenta de dicha picadura. La mayora de las picaduras de mosquitos no duelen, y es posible que no las detectes hasta unas cuantas horas después de haber sido picado. El hielo en el rea ayuda a controlar el dolor y la hinchaz. Calma la comezna aplicando una pomada con calamina o algún otro medicamento de venta libre que es indicado para el uso contra picaduras de mosquitos. Sigue las instrucciones del medicamento al aplicarlo. Agrega ya sea avena coloidal, bicarbonato de sodio o sales de Epsom a la baera y sumrgete para ayudar a controlar la picadna. Prueba con un remedio casero para el alivio del dolor y la comezna. Agrega suficiente agua al bicarbonato de sodio para formar una pasta. Aplica la pasta a la picadura. Usa un ablandador de carne que contenga la enzima papana y mezclalo con unas gotas de agua para formar una pasta. Aplicada tpicamente, esta mezcla puede ayudar a controlar la comezna e hinchaznmuele una aspirina y agrega un poco de agua para formar una pasta. La aspirina aplicada tpicamente puede ayudar con el dolor. Toma un medicamento de venta libre, como aspirina o acetaminofn. Sigue las indicaciones del paquete. Sigue las indicaciones del paquete. Sigue las indicaciones del paquete. Gracias por ver el video.